Muy bien, comenzamos un nuevo bloque en el encuentro informativo y ahora con visitas aquí en el estudio, Maricruz. Exactamente, porque estamos con invitados. Estamos con Alejandro Russo, quien es presidente de la Confederación Argentina de Mutuales. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí en nuestro estudio. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, en principio, para que nos cuentes a nosotros, a la audiencia, ¿qué es la Confederación Argentina de Mutuales? Bueno, la Confederación Argentina de Mutualidades es una institución de tercer grado. Es una institución que aglutina a federaciones de todo el país, federaciones de mutuales. Y las federaciones se dividen de dos maneras. Una son las federaciones territoriales, hay una por provincia, como en el caso de la Federación Río Negrina. Sí. De mutuales. Y hay otras federaciones que son por servicio, por especialidad. Federación de Mutuales de Salud, Federación de Mutuales de Ayuda Económica, Federación del Turismo. En este momento estamos abrigando a más de 40, no a más, sino abrigamos a 42 federaciones de todo el país. Con lo cual, la CAMP tiene una representatividad muy importante. Es un ente gremial, es un ente que defiende al sector en el marco de sus derechos. Y, obviamente, tiene un pie muy importante en materia de capacitación. Cuenta con un instituto universitario propio. También tiene una alta representatividad a nivel internacional. O sea, CAMP tiene la vicepresidencia de la Asociación Internacional de la Mutualidad. Una entidad que abriga a 250 millones de personas en el mundo, con sede en Bélgica. O sea, es una entidad muy representativa. Y también tiene como representantes en el directorio del INAES a dos miembros de CAMP. Bien. Están con actividad en nuestra ciudad. Mañana van a estar justamente con una presentación. Contanos un poquito. Sí, mañana se desarrolla el XIV Congreso Río Negro de Mutuales. Es un congreso que va a abrigar no solo al mutualismo de la provincia de Río Negro, sino también que va a borrar temas muy importantes en materia de mutualidad. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, el tema tributario, que es muy importante en este momento, sobre todo, para el sector mutual. Y también la capacitación y la formación. Vale decir, son tres temas que van a formar parte de la agenda del congreso de mañana. Esperamos una importante concurrencia, que seguramente va a ser así. Bueno, estuvo participando hace pocos días de un acto del que también formó parte el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en donde hizo referencia a la necesidad de fortalecer a este sector. ¿Qué nos puede decir respecto de ese acto y cómo ve la situación de cara a las elecciones de la segunda vuelta, que se van a dar en una semana, una semana y media? Bueno, esto fue una visita que se llevó a cabo el día lunes pasado en la provincia de Córdoba. El candidato a presidente visitó tres lugares. Uno fue Río Cuarto, otro en la localidad de Jamescray y otro en el centro de la ciudad de Córdoba. Nosotros en la localidad de Jamescray pudimos recibirlo en la cooperativa clacraquense, que es una cooperativa muy importante, producción láctea, y allí lo recibieron muchísimos dirigentes mutualistas y cooperativistas. Y bueno, con la grata sorpresa, agradable sorpresa para el sector, donde él se comprometió a que no se grave con el impuesto a las ganancias, ni las mutuales, ni las cooperativas. Para nosotros fue un anuncio muy importante, muy importante, porque eso está en este momento de tratamiento en el Congreso, en la Comisión de Presupuestos. Nosotros estamos convencidos que cuando hablamos de mutuales, cuando hablamos de cooperativas, lo que estamos haciendo es volcarle a la comunidad lo que somos, el beneficio hacia la comunidad. Y eso se traduce, obviamente, en un valor exentivo. Nosotros estamos exentos porque el Estado dice, le confío en usted para que usted llegue a donde yo no puedo llegar. En este caso, la representación es muy importante, el mutualismo y el cooperativo de Argentina. Estamos hablando de 28 millones de argentinos que reciben servicios de la mano de una mutual o de la mano de una cooperativa. Bueno, y el candidato se comprometió a que no se grave impuestos a las ganancias, en el caso de las mutuales, ni las cooperativas. Para nosotros fue una alegría, una alegría muy grande porque estábamos muy preocupados y eso significa que el trabajo que hacen las mutuales, el trabajo que hacen las cooperativas todos los días, es un trabajo que ha sido reconocido. Bueno, y este trabajo lo hacen de forma conjunta como el Estado, como usted marcaba, a través del INAES especialmente, ¿no? Efectivamente. Este sector co-construye políticas públicas. En el caso del INAES, ustedes saben que es un organismo que tiene la responsabilidad de otorgar matrículas, de controlar, de fiscalizar, pero también de promocionar a las mutuales y a las cooperativas de todo el país. Y es un caso único en el mundo donde los organismos de contralor, en este caso para mutuales y para cooperativas, tiene una alta representación del sector mutual y sector cooperativo en el directorio. ¿Qué significa esto? En el caso del INAES en Argentina, son siete miembros del directorio, un presidente y seis vocales, pero hay cuatro directores del INAES que representan al sector mutual y al sector cooperativo. Dos del mutualismo y dos del cooperativismo. Lo cual quiere decir que la comunidad está dentro del directorio, la sociedad está dentro del directorio y la representación del sector mutual y cooperativo está dentro del directorio. Con lo cual me parece que es un hecho muy importante destacar, porque se hizo con el esfuerzo de dirigentes y de gobiernos muy comprometidos para lograr esa situación y hoy es referencia en el mundo. Hay países que están adoptando esta legislación, con lo cual me parece muy importante que la economía social y solidaria tenga este modelo. Ustedes saben que a nivel mundial, la media asociada a la economía social es del 22%. No es mala, es una cifra importante. En Argentina la media es del 62%. O sea, quiere decir que Argentina es un país esencialmente asociativo. ¿Cuáles son los desafíos que hoy tiene el sector cooperativo y mutualista? Bueno, esencialmente nosotros lo que queremos es trabajar con previsibilidad. Somos un complemento del Estado. Situaciones como esta, que teníamos la posibilidad de ser grabados con el impuesto de las ganancias, nos generaba un estado de zozobra, de preocupación, de incertidumbre, con lo cual nosotros pensábamos que si se nos grababa con el impuesto de las ganancias, podíamos aportar menos a la comunidad. Y la verdad que lo que aporta que nosotros hacemos es un aporte eficiente, eficaz, que llega a cada uno de los ciudadanos. Entonces, el propósito nuestro, ¿cuál es? Incidir en políticas públicas. O sea, estamos convencidos que si co-construimos con el Estado, seguimos siendo eficientes, seguimos siendo eficaz, y el Estado presente. Que para nosotros es en este momento un objetivo importante, que haya un Estado presente. Tal cual. Y bueno, me imagino que ante los avances de otros discursos que hablan de retirarse del Estado, también se genera preocupación a las cooperativas mutuales. Yo creo que nos genera una alta preocupación, pero fundamentalmente como ciudadanos normales. O sea, yo esta mañana estaba en la Asamblea Anual de la IN, la Asociación Internacional de la Mutualidad, de vía virtual, porque no pude viajar en Bélgica, y la preocupación también es esa, ¿no? O sea, en países donde el Estado se ausenta, y vemos las consecuencias. O sea, ya hay hechos totalmente demostrables. Cuando el Estado se aparta, lo que ocurre con la sociedad, con la comunidad. Entonces, viendo esas situaciones, ¿para qué vamos a llegar a algo de esta naturaleza, no? De esta manera. Lo importante es seguir fortaleciendo, ¿no? Estos espacios, no retirando derechos. Exactamente. O sea, yo creo que ahí tiene que haber más Estado, y de esa forma tenemos más derechos. Me parece muy importante. Bueno, Alejandro, le agradecemos por estos minutos, y por supuesto estaremos siguiendo muy de cerca lo que va a ocurrir mañana aquí en Viedma. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de esta manera nos vamos a compartir un pequeño corte de Américo, y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. Vale. Gracias.